Antes de que tus labios me confirmaran que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía Antes de que tus labios me confirmaran Que me querías, ya lo sabía, ya lo sabía Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama Que me decían, que me decían Destino, corazón, domicilio, puerta del cielo Repitente, tus ojos son Yo quiero, yo quiero Antes de que tus labios me confirmaran Ya lo sabía, ya lo sabía Ya lo sabía Antes de que tus labios me confirmaran que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama Que me decían, que me decían Destino, corazón, domicilio, puerta del cielo Remitente, tus ojos son Chiquitita, te quiero, te quiero Antes de que tus labios me confirmaran Que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía A toda la gente bonita pues, amigos Los que hubieran su tuba Ritmo, amorcito, ibarito, su tuba Fuga Ahí quedamos al ritmo de cumbia Pues el telegrama pues para todos ustedes Avanzamos, seguimos, continuamos Con ritmo, saborcito, que ibarito se tutúa A la guarita mundial que anda por ahí Pues saluditos Gracias 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 Gracias